1 señores ha explotado el grifo... el grifo ha explotado No vengan a gas, no vengan, mira, han hecho mierda todos los carros, han explotado grifos Alredadores todos han hecho Oye, acá a la espalda, ha salido el tanque volando, mira Sí, le ha salido el tanque, mira Mira Sí, le ha salido el tanque, ¿dónde se rió? ¡A la mierda, huevo!